videojuegos de TFNF otra vez ¿Esto tampoco es tan difícil? ¿Esto no es tan difícil? ¿Esto no es tan difícil? ¿Esto no es tan difícil? que vivimos todos cuando estábamos yo creo que fue morelia yo no recuerdo así que estábamos probando sonido en una época que habían aparecido los los digitales y grabamos todas las pruebas de sonido porque nos gustaba tocar en las pruebas de sonido mucha mucha improvisación para para porque sonaba bien en el estadio te acordás con las cámaras todos llamamos un poco estábamos armando el disco nuevo sabíamos que estábamos armando improvisado mucho grababas y ahí pasó algo muy muy que nos pasó a todos muy mágico con música ligera no sé cómo lo viviste vos ese momento que yo primero voy a hacer una corrección yo creo que fue en mexicali ok en la callafa que es una plaza de toros tengo ese recuerdo todavía sí y por qué no lo buscamos a lo mejor está está guardado está guardado porque es muy guardado no menos pero porque yo te ayudo a buscarlo si no 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 definimos la controversia está rotulado no adiós